Los últimos dos años he hecho este video y se ve que lo disfrutan bastante, entonces aquí está el que tengo en mi iPhone 2022 Les voy a estar mostrando todas las aplicaciones que uso, mi fondo de pantalla y más o menos todo lo que tengo en el iPhone Este es mi iPhone que yo uso todos los días, este es el 13 Pro Max en ese nuevo color azul Esta funda es de Nomad, me encantan las fundas de Nomad Y lo que tengo en mi iPhone creo que no ha cambiado tanto como cambió en otros años Pero como quiera hay un par de cosas interesantes Y este año creo que estoy bien enfocado en el minimalismo, he tratado de tener menos en mi teléfono Y aquí estamos dentro de mi iPhone, me encanta este fondo de pantalla, últimamente he tenido este estilo de fondos de pantallas más minimalistas Les dejo este en la descripción abajo si les interesa Lo tengo en No Molestar, nada más para que no me entren ahorita notificaciones mientras estoy haciendo el video Pero típicamente nada más utilizo el No Molestar y el Sueño Tengo uno también a cámara abajo de trabajo, cuando me pongo a grabar videos prendo ese también Y así nada más son las notificaciones que yo utilizo, pero de eso es lo único que utilizo básicamente Entramos acá al teléfono y lo primero que tenemos, y esto es nuevo, lo cambié hace un par de meses Mi primera imagen es mi calendario y mis recordatorios Es la primera página que tengo y ocupa todo el espacio, la razón por la que hago esto es que Me pasaba mucho que abro mi iPhone y me meto a Twitter y me meto a Instagram y me meto a otras aplicaciones Antes lo tenía en la segunda página, ahora la primera página entrando a mi iPhone es Los recordatorios pendientes que tengo que hacer y juntas importantes o citas que tengo en mi calendario Como ahorita ahí dice grabar video de iPhone que lo acabo de poner Los recordatorios es como una lista de tareas, casi nunca les pongo horas, a veces sí les pongo que me acuerde en ciertas ocasiones Pero por lo general es una lista que nada más entro y voy tachando Por ejemplo si ya fui la junta con Dani, la quito y así de fácil se queda Ahí siempre tengo mis recordatorios para el momento que abra mi iPhone me acuerde Después solamente tengo otra página a la derecha, les dije que el enfoque aquí era minimalista Estas son todas las aplicaciones que uso absolutamente todos los días Si una aplicación no la abro en al menos dos días la quito de esta página Arriba tenemos el clima por supuesto para entrar a ver el clima y ver más o menos como está acá en Monterrey Ahorita está haciendo un poquito de frío La aplicación de fotos por supuesto, la aplicación de cámara también a veces entro ahí Aunque puedes entrar del menú inicial como quiera si uso mucho ese botón Notas la uso todos los días para todos mis apuntes del trabajo personal y muchísimas otras cosas FaceTime también lo uso todos los días porque es principalmente como hablo con mi esposa Viviana En mi casa no hay muy buena señal de Telcel entonces utilizo mucho FaceTime Configuración siempre estoy entrando a configuración Reloj más que nada es para las alarmas Si soy de esos güeyes que tiene infinitas alarmas y pone alarmas cada 5 minutos Batallo mucho en las mañanas y es importante para mí ver a qué horas me voy a despertar Después el calendario de Google lo uso mucho para el trabajo Aquí tengo todo lo que tengo que hacer de colaboraciones y otras cosas Me gusta más el calendario de Google que el de Apple Aunque lo tengo sincronizado con el de Apple para que me muestre acá en el widget lo que tengo que hacer Después Google Maps me gusta más que Apple Maps todavía siento que está mejor y te mide el tráfico y he batallado menos Todavía Google Maps está mejorando Apple Maps pero no está cerquita a lo que es Google Maps en mi opinión Telegram lo uso bastante Ahí es donde mandamos todos los archivos con el equipo de TechSantos con Jera y Drew Que me ayudan a hacer estos videos y todas las animaciones y todas las gráficas y todo lo que ven en el canal Y también ahí tenemos el grupo exclusivo de miembros de TechSantos Si quieren apoyar el canal ahí abajo si están en una computadora hay un botón que dice unirse Y me ayudaría muchísimo que le caigan a la comunidad Tenemos en vivos todos los domingos en la noche Después Whatsapp por supuesto también esencial Sleep Cycle esta no sé si la mencioné el año pasado porque la utilicé hace un par de años Y la volví a empezar a usar otra vez Sleep Cycle me encanta Tú entras aquí y ves todo el sueño Lo empiezas te despierta en un ciclo liviano de sueño para que no te despiertes tan cansado Y si funciona tú le das un margen de media hora En este caso quiero que me despierte entre 8 y media y 9 de la mañana Y va a detectar a través del micrófono e inteligencia artificial cuando tienes un sueño ligero Y te va a despertar en ese momento en vez de despertarte de trancazo Que está bastante bueno yo si he notado que me ha servido mucho Y aparte tienes un chorro de estadísticas divertidas de cuántas horas dormiste Cómo te fue cuánto tiempo estuviste en la cama También está divertido acá abajo si nos vamos al diario Podemos ver acá abajo los ronquidos Entonces tú puedes ver más o menos tus ronquidos por ejemplo Tú puedes ver tus ronquidos y se graban en la noche Está bien interesante Ahí por ejemplo es mi perrita ladrando Lo detectó como una persona hablando Pero vamos a moverle por acá Por ejemplo aquí le damos detectó que se habló Entonces estuve como que medio hablando en la noche No se escucha muy bien Y al final se escucha un ronquido Entonces digo no ronco tanto Ronco normal Pero está divertido ver cuando estás roncando en la noche Muchísima información de sueño Para mí esta es la aplicación que utilizo Y me encanta Vean esas gráficas de cuando tienes el sueño liviano El sueño profundo Y te despierta más o menos cuando es lo más óptimo Y después tengo la aplicación de casa Aquí controlo por ahorita todas las luces Y un par de accesorios como la cámara que tenemos por acá Aquí en el estudio podemos ver la cámara en la parte de abajo Y yo grabando este video Y se ve un desastre en mi cuarto Disculpen el desorden Pero aquí yo puedo ver absolutamente todo Por ejemplo aquí está el estudio Entonces las luces las puedo apagar Y las puedo prender otra vez Y yo hago todo desde aquí A pesar de que me gusta mucho más Alexa Y utilizo Alexa como mi asistente digital Me gusta que las cosas sean compatibles con HomeKit Para que todo se haga ahí en la aplicación de casa de Apple Después tengo tres folders en la parte de abajo Estas son aplicaciones que quizá abro cada dos o tres días Pero creo que son suficiente importantes para ponerlas aquí abajo Y son los únicos tres folders que tengo Y después acá abajo tengo tres folders Estas son aplicaciones que uso cada dos o tres días Pero cada una tiene sus categorías Finanzas Aquí tengo todas mis aplicaciones de banco Que utilizo bastante seguido Tenemos también por acá Smart Home Acá tengo todas las aplicaciones de Smart Home Porque son muchas Tengo la del Wi-Fi Smart Things La de Ring Alexa Orbita Que son los logs inteligentes del departamento iRobot Philips Hue Titiloc O sea todo Lo meto aquí No me meto muy seguido Pero de repente si necesito entrar a un ajuste o algo Entonces me meto aquí en este folder de Smart Home Y después tengo el folder de redes sociales Decidí ponerlos en un folder otra vez Para evitar meterme mucho a redes sociales Entonces mínimo está un paso más adentro Específicamente la aplicación de YouTube Studio Estoy adicto a checar cómo van los videos Y adicto ahorita a Twitter también Entro a Twitter muy muy seguido todos los días Otra cosa que pudieran notar muy interesante Y me di cuenta que estaba prendido el de Twitter Y ahorita lo apagué Es que no tengo globos de notificaciones Y eso me da una paz mental increíble Entonces la bolita esa roja de notificaciones Por ejemplo si me voy acá a los ajustes Te vas a notificaciones Si me voy a la sección de Gmail Por ejemplo acá tengo apagado los globos Pero si lo prendo globos me regreso Y tengo ahí ese 1837 Que nada más me estresa verlo Yo entro a ver correo cuando yo quiero Y me tomo el tiempo de hacerlo a mi manera Y muchas veces los veo en la computadora Como quiera Entonces no quiero ese número rojo Ahí estresándome Por eso yo me meto y lo apago El único que tengo prendido los globos de notificaciones Es WhatsApp Porque ahí sí Si tengo un mensaje importante Me gusta verlo en la pantalla de inicio Y entrar Absolutamente todas las otras aplicaciones Incluyendo todas las redes sociales Tengo apagados los globos de notificaciones Y se ve más minimalista Más tranquilo Disfruto más la experiencia en el iPhone Esa es una opción personal Y me faltó mencionar la barra de abajo Que pues es bien obvio Tengo el teléfono Gmail Gmail Safari Y música Son aplicaciones que uso No nada más todos los días Pero múltiples veces al día Estoy haciendo llamadas Checando correos Estoy en Safari O estoy en Apple Music Que es mi servicio de música de elección Y eso es todo Básicamente está bastante minimalista Como les dije Son solamente estas dos páginas Y ya Si tengo otras aplicaciones En el iPhone Que están escondidas Si me voy acá a la derecha Hay un montón de aplicaciones Pero estas son aplicaciones O que uso nada más Una vez cada par de semanas Cuando se presenta la necesidad O son aplicaciones Que tengo desde hace mucho tiempo Que no he borrado Si me meto aquí a la lista Podemos ver las cosas Como Aeroméxico Amazon Que no uso mucho La App Store También es raro que entre Entonces yo Yo las busco Por ejemplo Si quiero entrar a la App Store Que no es muy seguido Simplemente le bajo Busco App Y así me meto directamente A la App Store Pero tenemos atajos Audible Authy Authy la uso bastante Esa igual Y si la pudiera mover De regreso a la página de inicio Esta es la aplicación Que te da todos los códigos De dos factores Para entrar a todas tus cuentas Esa si entro bastante Pero todas estas Las demás Bits La bubble trouble De ahí Que tengo desde hace años Que no he borrado Calculadora Todo esto no lo uso En realidad La aplicación de CES Los cines Es muy raro que entre La aplicación de clip Contactos Todo esto la verdad No me meto mucho Todas estas son las aplicaciones Del Synology Del servidor Que nada más me meto La de DS File Muy de vez en cuando También entonces Envía flores O sea Estas son cosas Que quizá entre una vez O entro una vez Al mes O algo así Entonces Todo eso está acá Si lo necesito Lo busco Y si por alguna razón No la tengo descargada La vuelvo a descargar Lightroom Es un buen ejemplo Antes editaba mucho Fotografías en el iPhone Pero ahora Disfruto más Editarlas en el iPad Entonces en el iPhone Ya no siento la necesidad De tener Lightroom Por eso ya no lo tengo Pero ahí está la aplicación Si es que la necesito Algún día Igual con todo lo demás Como podemos ver Está acá Son cosas que no utilizo Muy seguido Pero están en mi iPhone Por si las necesito En un descuido Nada más No me están estorbando En mi página de inicio Que por si no saben Desde iOS 14 Ya puedes quitar aplicaciones De tu página de inicio Simplemente Las seleccionas Y le pones Eliminar app Pero le pones Eliminar de pantalla De inicio Y así te quita La aplicación De aquí Y no te desinstala La aplicación Del teléfono Otra cosa importante Si le dejas picado Y le picamos A los puntitos Acá abajo Vean como tengo Varias hojas Acá seleccionadas Que no están visibles En mi página de inicio Si yo prendo esta Y regreso Voy a tener ahí Otra hoja Que tenía antes Por ahorita Ya no las necesito Y no las he utilizado En mucho tiempo Entonces las pudiera borrar Fácilmente De esta manera No estás borrando Las aplicaciones Pero otra vez Si vamos a seguir Con el tema Del minimalismo Este año En el 2022 Creo que Es lo más óptimo El tener lo menos posible A mí me estresa Menos el teléfono Y ese es mi setup Eso es lo que tengo En el iPhone Como pueden ver Ahí Whatsapp Ya tengo 6 mensajes Es el único globo rojo De notificaciones Que tengo En las aplicaciones Y nada más Para acabar Para dejarles un par de tips De aplicaciones Diferentes O extrañas Porque sé que todo esto Está un poquito aburrido Vámonos acá A todas mis aplicaciones Les puedo dejar varios tips Una es Una aplicación Que se llama Splitwise Si no la han utilizado Yo la estoy utilizando Últimamente Y me ha gustado muchísimo Tú entras a Splitwise Invitas a tus amigos Por ejemplo Nos fuimos a una despedida Y se ponen Cada quien registra Todos los gastos Que está haciendo Yo pagué el restaurante Yo pagué el súper Y todos ponen sus gastos Y te lo divide automáticamente En el número de personas Y al final del viaje O al final de la carne asada Te dice Hey Tú pagaste las cocas Entonces tú nada más Debes 100 pesos Tú pagaste la carne Entonces tú no debes dinero Te deben a ti dinero Te hace todas las divisiones De todo sin problemas Está muy chida Esa aplicación Splitwise Para que lo chequen Si es que no la han visto La otra que les quería recomendar Es una del gobierno de México Curiosamente Se llama ICVNL Es esta aplicación De aquí Te haces una cuenta Es del instituto De control vehicular Y tienes tu licencia De conducir En tu teléfono Y si es válida Tú se la puedes enseñar A un policía Y es válido Te escanean aquí Con esta aplicación Tu licencia de conducir Y ya no la tienes que cargar Como quiera Yo tengo la licencia En el carro Por cualquier cosa Pero Bajen esta aplicación Háganse una cuenta Es rápido Pones tu número De cédula O tu número De identificación No sé cómo funciona Pero está bastante sencillo Y aparece tu información Y así pueden tener Su tarjeta Si son de México Si son de México Pueden tener su licencia De conducir Ahí de esa manera Y la última Es un juego Bastante divertido Que se llama Phrase Frenzy Si van a jugar Con amigos Está en inglés El juego Pero está bien Bien divertido Te turnas como Papa caliente Y tienes que adivinar Tienes que decir La palabra Sin decir la palabra Explicar más o menos Qué es Y todos tienen que adivinar Y cuando adivinan Pasas el teléfono A la siguiente persona Está bien divertido Y hay una versión De 18 más Que tiene palabras acá Para adultos Está bastante divertido Este juego Si no lo han tratado Se lo recomiendo Bastante para jugar Con amigos Esas son tres aplicaciones Extrañas ahí Que les dejo Que yo utilizo Aunque no estén aquí En la pantalla de inicio Pero eso es todo Les dije que bastante sencillo Este año El que hay en mi iPhone 2022 Creo que esto Del minimalismo Me está empezando A apoderar En muchos aspectos De mi vida digital El tener menos cosas Menos estrés Pero me encantaría Saber sus opiniones Si les gusta O no Déjenme un comentario Abajo Y me aseguraré De entrar a la conversación Espero también Les hayan servido Esos tips De las aplicaciones Extrañas Que di al final Si no lo han hecho todavía Suscríbanse al canal Prendan la campanita De notificaciones Y me pueden apoyar Dejando un like En el video Yo soy Adrián Santos Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final Del video Espero que sigas Teniendo un excelente día Y nos vemos En el próximo episodio Peace Un saludo Un saludo ¡Suscríbete!